Música Mi belico es el asunto y la potería nunca me falla Si llama Mateo el morro que me da la espalda Si no es el fin de cierto me gusta mucho las armas largas Traigo la alta papa yo me voy a morir en la raña Yo no sé fallar por eso sigo aquí y arriba mi raza Música